Te sienta bien el otoño, qué gusto volverte a ver, me recuerdas, soy el plomo que por el setenta y tres investigo tus costumbres y registro tu intimidad para coincidir contigo como por casualidad aquel que cuando la tardé amenazaba a llover te esperaba con el alma prendida de un alfiler para abrirte su paraguas y con él su corazón, el que te decía hola y al que decías adiós Cuántos metros soñó dientos no habré dejado escapar por atravesar contigo las tripas de esta ciudad para volar en tu enjambre por tener algo en común me amigue con tus amigos, conservo algunos aún vencí el vértigo a las cumbres por llegar a tu nivel y por rozarte el vestido hacia cualquier papel Cuántas volteretas vanas para llamar tu atención solo por decirte hola y oírte decir adiós me halaga que me recuerdes como tu primer amor aunque tal vez me confundes con algún otro señor soy el que hacía la cola para cederte la vez quien por ofrecerte agua cruzó desiertos a pie el que ponía los discos cuando querías bailar y por más que alargue los brazos nunca te llegue a tocar el que guarda tu recuerdo como un regalo de Dios en el libro de los sueños entre un hola y un adiós el que guarda tu recuerdo como un regalo de Dios